Estamos en la zona del Chayao, en el punto llamado El Comando, donde se reúnen las autoridades de Defensa Civil, del Ministerio de Seguridad, de Ambiente, autoridades de bomberos, para definir las acciones a seguir, ya que nuevamente, en este preciso lugar, donde anoche se desató un gran incendio, nuevamente, a pesar de la Guardia de Ceniza, bueno, el trabajo primero de los bomberos, de Defensa Civil, de la Guardia Parques y demás, volvió a reactivarse. Daniel Burriesa, el Jefe de Defensa Civil de la Provincia de Mendoza, ha trabajado toda la noche incansablemente y continúa acá, porque, lamentablemente, ante esta emergencia, Daniel, cuéntenos qué pasó. Bueno, buen día, buen día. Estoy un poco difónico. ¿Qué pasó? Bueno, un incendio, un incendio importante, que ocasionó precisamente la caída de un cable eléctrico, que se rompió por razones del viento. Esto ocasionó chispas que, indiscutiblemente, con la sequedad que tienen los coirones que hay en el lugar, prendieron fuego y, por supuesto, el viento, que ayer fue tremendo, lo propagó el incendio y transformó ese fuego en un incendio totalmente descontrolado que afectó los barrios que están acá en la zona de San Isidro. ¿No llegaron a los barrios? ¿Llegaron a consumir alguna vivienda? Llegó a los barrios. No hubo daño importante sobre las viviendas, pero quiero explicar bien esta situación, porque el incendio estaba muy descontrolado, la intervención nuestra se hacía prácticamente imposible, las llamas, la noche. Entonces, lo que hicimos fue priorizar la vida de las personas y por eso empezamos a evacuar, que empezamos a evacuar mucha gente. ¿Cuántas personas? Bueno, sí, muchas. Muchas familias salieron, muchas familias salieron. Muchas familias asistimos, inclusive con un micro que pusimos a través del Ministerio de Seguridad. ¿Se alojaron? Bueno, los habíamos dejado. Algunos se fueron a casa de familia y otros quedaron en los portones del parque, que era el punto de reunión, hasta que pudiesen volver nuevamente a sus casas. Teníamos que concentrar un punto de evacuación para que esta gente se encontraran con sus familias y no que las familias tuvieran que subir a buscarlos acá arriba por el movimiento de vehículos de respuesta que teníamos en ese momento andando. Piense que anoche trabajaron 135 bomberos, se trabajaron con 30 unidades de combate de incendios y, por supuesto, hubo máquinas viales, cargadoras, servicio coordinado de emergencia, plan de manejo del fuego, plan de manejo del fuego, pertenece a la secretaria. Y, por supuesto, que estuvieron presentes el ministro Lebrino, el secretario Mingorance. Fue un trabajo realmente en equipo con todos los bomberos voluntarios que algunos viajaron desde Tunuyán, desde Palmira, y después todos los bomberos voluntarios estuvieron presentes, como así también la Municipalidad de la Capital que nos prestó apoyo, con apoyo hídrico, la Municipalidad de la Acera que colaboró también con la Guardia, con la prevención vial y también con apoyo hídrico, y nuestra policía que estuvo ayudándonos para hacer las evacuaciones y todo lo que teníamos. Esto sucedió anoche, empezó a qué hora, y le quería preguntar a qué hora terminaron de trabajar, porque tengo entendido que en la madrugada se hizo guardia de ceniza hasta aproximadamente, hasta las 8, y ahora se está revivando en este preciso momento. No. ¿Cómo serían más o menos los horarios? Te voy a decir cómo fue el... Nosotros, indiscutiblemente, habíamos arrancado un sábado muy temprano, emitiendo alertas, y comenzamos a trabajar en el Centro de Operaciones Radioeléctrico de la Defensa Civil, que es la base nuestra. Empezamos a trabajar desde muy temprano, y como eso es las 10 de la noche, recibimos la noticia del incendio. Así que, bueno, organizarse, empezar a organizar, empezar a hacer despliegue. Me imagino, la convocatoria y demás. Tenés que imaginarte la situación. O sea, primero y principal, no fue intencional, fue la caída del cable eléctrico, lo que nos explicaba. Sí, pero organizarse siempre cuesta, pero, como dijiste vos, el cuartel de bomberos voluntarios de Luján Rápido el accionar. trajo un camión, que es de comando de incidentes, donde allí inmediatamente nos reunimos, y entre los jefes de cada cuerpo, y la gente de la Defensa Civil, empezamos a organizar la estrategia, que esto fue rápida, porque gente con la cual trabajamos habitualmente, y nos conocemos, y sabemos lo que necesitamos, entonces... Tenemos experiencia, lamentablemente, los mendocinos en sonda. Exacto, y con fuego. Entonces, bueno, comenzamos la difícil tarea de empezar a evacuar la gente, que por ahí no entiende por qué no combatíamos el fuego, que sí se combatía. Las llamas eran increíbles, se veían en el centro, y en el centro de la cruz. En realidad, era un fuego descontrolado, que era imposible, con la temperatura, y la rapidez con que se movía. Claro, entiendo. Y después, ¿a qué hora lograron sofocarlo, y cuánto tiempo duró la guardia de cenizas, para llegar ahora, justamente, y por qué se reaviva? Bueno, eso duró, hasta el amanecer, hasta que con luz, pudimos empezar a recorrer el perímetro, y empezar a ver, como veían ustedes, recién aquí, al norte, que ahí nos quedaban dos puntos de calor, que estaban con fuego, y esto es, lo que estábamos haciendo, era recorrer el perímetro, porque estamos viendo, cuáles son los puntos, que están todavía con calor, y que quedan restos carbonosos, y que por lo tanto, puede haber un reencendido, que de hecho, pasó. Es el mismo son del que lo reaviva. El mismo viento lo reaviva, activa el viento. Exacto, exacto. El que lo activa. Lo que sí, ese humo que ven ahora ustedes, hacia el suroeste, el grande, realmente no estaba. Entonces, ahora se encuentran brigadistas, y bomberos, trabajando con, una máquina, de la dirección de hidráulica, que también participó, de esa forma, participó en el operativo, y, eh, ¿y ahora están también viniendo a bomberos de otros departamentos, a sumarse? Están, están bomberos que están trabajando, donde está trabajando el helicóptero. Eso le iba a preguntar, veíamos pasar el helicóptero. Sí, el helicóptero está haciendo, eh, un trabajo con un Bambi Bucket, que tira, como son puntos, chicos, pero importantes, ganamos tiempo con el helicóptero, ahora que las condiciones de vuelo, son permitidas, porque ayer no se podía volar. Sí, era muy terrible. La pregunta, que es importante, lo escuché hablar recién, con la gente que está trabajando con usted, de que había rotado el viento. ¿Qué significa, y cómo podría agravar la situación? Bueno, sí, ha rotado el viento, está, seguramente, la presión del viento sonda, está haciendo una presión, sobre una masa de aire, que, eh, está empujando, hacia la, hacia la cordillera, y, eh, por eso que usted está viendo ahora, que el fuego, el humo, va hacia el oeste, pero en realidad, ya se empieza a sentir, que el, el sonda empieza a bajar, y, tratamos de ganar este tiempo, antes de que, que, de que rote nuevamente, el, 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 el fuego, y que empiece a moverse, de esa manera, que se mueve descontrolada. La zona, además, que lleva, claro, y que lleva. Tan difícil de llegar para ustedes, para trabajar. Sí, sí, y además, por eso la máquina está haciendo, un cortafuego, y seguramente, eh, va a tratar de, hacer un perímetro, un perímetro para, circuncribir ese fuego, que estamos viendo hacia el sudoeste, circuncribirlo, y seguramente, esa parte va, a, a sacrificio. Sí, pero lamentable sería, que se siguiera extinguiendo, estamos, me preocupa mucho, Daniel, seguramente más de ustedes. Por supuesto, que todos los brigadistas, del plan provincial, que están trabajando ahí, lo que están haciendo es cuidar, una vez que la máquina haga el perímetro, es cuidar de que el fuego no salte, ese camino que va a abrir. ¿Y de cuántos kilómetros estamos hablando en ese perímetro aproximadamente, donde está, en estos momentos, reavivándose el fuego? Nosotros calculamos, a simple vista, que ese frente debe tener un kilómetro y medio, más o menos. Terrible, terrible. terrible. Así que, bueno, hay que trabajar. Y me preocupa mucho, Daniel, seguramente más a ustedes, le decía, que estamos muy cerca, de Divisadero Largo, por eso mismo, el lugar donde estamos, donde funciona el puesto de comando, que decíamos recién, y se ve el fuego, de acá muy cerca, ¿podría llegar hasta acá? Es una reserva natural, es un área hermosa, ¿sería lamentable? Bueno, ayer estuvo muy cerca, y el trabajo que hizo, mientras nosotros estábamos trabajando en el barrio, el trabajo que hizo el plan provincial de manejo del fuego, fue precisamente, liberar a todo este precioso lugar, de que fuera consumido por las llamas de... Sí, sí, sí.